Las conexiones eléctricas, de datos y el cableado de servicios de televisión aéreos constantemente serán retirados. En una primera etapa, la empresa eléctrica regional Centro Sur prevé reordenar hasta el mes de agosto cables que permanecen en los postes como útiles, pero ya no son usados. No proceden a retirar los cables que ya no son de uso necesario. Antes de ello, me gustaría ir haciendo por etapas para no provocar un gran caos. En una segunda etapa se pretende eliminar el cableado aéreo para que este vaya bajo tierra. Acción que ya se está llevando a cabo en varias avenidas de la ciudad. En este momento se está trabajando en la avenida Solana conjuntamente con la Municipalidad de Cuenca para el soterramiento, se va a trabajar también en la avenida España. Para ello se pretende elaborar un plan integral y de esta manera eliminar a largo plazo los postes eléctricos, denominados tallarines. Pues vamos a tratar de buscar, de disminuir sus tallarines. Si hemos encontrado y hacemos un llamamiento a las empresas cableoperadoras y a las empresas de telecomunicación que los cables que ya no se estén usando, que por favor los retiren. Esto tendrá un costo hasta fin de año de 3 millones de dólares. Yamil Bustán, El Informativo.